Ay, ya, Ivo, me deja estar llorando tanto, que eso es malo, mira como me tiene a mí también Ay, amiguita, es que es la primera vez que mi esposo se va y me deja sola Sola no vas a quedar, mi amor, aquí estoy yo en las buenas y en las malas, o sea Bueno, en eso sí tienes razón, no tengo que estar triste, al contrario, tengo que darle ánimo a mis abandes El tercer hermoso que se va a ir a trabajar, tengo que demostrar resistencia Bueno, estoy listo Amor, no te vayas Amor, pero no te pongas así, vale, que me vas a hacer mal en todo camino, Ivo, me Ya me echaste esto en el bolso, que no se me vaya a quedar nada Sí, ya, no, espérate que se me olvidó el cepillo, el desodorante, la toalla y los interiores Ah, eso es mucho talento de grande, gallo Ajá, sabe, ¿por dónde es que te vas siempre que me tienes intrigado? Joda, compi, primero que todo me voy a ir para si tío viejo corto va a ayudarle a recoger la patilla a mi tío Goyo Joda, y con los pesitos que alcanza a agarrar ahí nos hacerá cogerlos para irme más lejos para ver si consigo un trabajo que dé más plata Porque el único trabajo que hay por aquí es esperar a los cagadiarios esos para si le prestan algo a uno Bueno, cuyo, la vas a ir a embarrar por allá con una peladita de esas de pueblo Porque no pueden ver que llega macho nuevo porque enseguida les entra la rasquiñita Es verdad, yo acá te voy a eso tuyo, voy a ir a trabajar Más te vale porque una mujer como mi amiguisivo no la vas a encontrar en cualquier parte, ¿oíste? Así de loca no creo, esa es inigualable Esa va de lo que, ¿estás listo? Sí, sí, ya vale, me esperando que vos me me traigas bolso Hola perdido Habla que, ¿todo bien? Marajo, ¿y qué te hice que no me quieres hablar? Quien debería estar bravo sería yo que me dejaste estirado en la esquina caliente de chinúos que no te acuerdas Ya lo que pasó, pasó, yo no te he hecho nada a ti Es verdad, ya dejen la peleadera ahí, hombre Ey, valecita, cántate algo ahí bacano eso como tú cantas Opa, si me alegra es el día, vale, que estoy más afligido que pava con moquillo Es decir, cántate algo bueno ahí, vale Ay, ¿qué quieres que te cante, mi amor? Dime algo bueno para que te haga sentir bien No, yo no sé, vale, mía Cántame algo que huela a mierda de vaca, sí Que se sienta que me voy del pueblo Una de Miguel Durán, mi amor Ay, bonito es ser campesino y vivir en el campo Aunque a veces muy cansado de trabajar A veces quisiera irme para la ciudad Pero me duele dejar lo que quiero tanto Se queda mi hondita de mano y el anzuelito El que llevaba el cañito para pescar Se queda mi amanza loco y mi tres puntas Y el sombrero con chajobo que ha sido mi encanto Ahora me toca irme para la ciudad Pero me duele dejar lo que quiero tanto No, broma, me provocó una fría, vale Amor, no te pongas así, oye Ya, ya Eso es bonito Me encanta cuando dos personas se aman así Yo que tengo tanto amor para brindar Ojo con lo mejor ya Ya papá, es prendiendo la moto Es mejor Ya amor, deja de estar llorando tanto, oye Más bien deseame suerte que la voy a necesitar Tú sabes que yo oro mucho por ti Para que todo te salga bien Y me duele que te vayas porque yo sin ti no sé estar Esa mañana apúrate que se va a hacer de noche Venga amor, que me tengo que ir ya Bueno que Diosito y la gente te acompaña Bueno ya Me dejan el romanticismo Y tú apúrate porque tu amigo le está esperando allá afuera desesperado Ya amor, ya me tengo que ir Amor no, se te olvide llamarme No, no, yo apenas llegué te llamo A todos se los voy a decir Pendiente de la casa No es que la van a dejar caer ahora Joda que tú eres más de cuidar No joda que una mascota loco No te preocupes que del aseo me encargo yo Sí, porque a esta no le gusta coger una escoba Ni una batea Eh, puta madre mía que es de noche No va a coger la noche y no tengo luz Se dan en la moto Bueno amor, me tengo que ir, oíste Te portas bien Ay amor, déjame darte otro abrazo antes de irte Ay no, pero ustedes son peor que unos perros chiquitos Chao mi paga, no dejen de venir por acá Ajá que voy a venir para acá, buscad Si el sabanero se va Ay hasta ese hablado embolatado, me encanta Me tengo que ir Confío en ti, oíste Me despides de mi papá si viene por ahí Y no se te olvide una cosa ¿Qué amor? Que te amo con toda mi alma Y me mareché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando Amor, me voy a darle amor a todo esto que se me pido Ya déjalo ir mi amor, que va con Dios Y me revivitaba Pero era momentáneo Después me durmintaba Jugo gallo Chau No Sin ¡Gracias!